El trabajo y cuidado del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, también da frutos en la República del Ecuador. Los pastores evangelistas, Aarón Aguilar e Ignacio Álvarez, quienes están al cuidado espiritual de este país, luego de un arduo trabajo de evangelización a nivel nacional, organizaron una jornada simultánea de bautismos en varias sedes de esta nación. San Martín, La Cooperativa, El Coca, Machala, Quito Rancho Alto y La Maná, fueron las iglesias que acogieron a las almas que decidieron ser salvos de este mundo y entregar su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser sumergidos en la pila bautismal, los ministros encargados tomaron la protesta a nuestros hermanos, mientras ellos levantaban con ánimo su brazo en señal de aceptación a una nueva vida, libre de pecado y a la esperanza de una vida eterna en el reino de los cielos. La autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para dirigirla y gobernarla mediante la palabra revelada es por elección divina. Amén. 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 FM News, Lenny Salinas.